Saludos a todos los fanáticos de las artes marciales mixtas y el boxeo. En este video, hablaremos de la pelea que se viene entre la Ijonette Smith vs. Jan y Valker. Es una pelea interesante del peso semi-pesado. Es combate entre el ranqueado número 5 vs. el 7. Si bien no creo o veo poco probable que salga de acá un retador directo al título, por los estilos, puede ser bastante divertida. El camino de Smith hasta acá ha sido con altos y bajos, desde que hizo el pase de categoría al peso semi-completo. Consiguió una racha de tres victorias, ganando buenas peleas, de manera contundente. En esa época que no había en la categoría retadores al reinado de John Jans, le vino perfecto a la división y le dieron la oportunidad al título. Perdió la pelea contra Jans de manera notoria pero, si hacemos memoria, tuvo un rodillazo ilegal, similar a la forma que Sterling ganó su título ante la descalificación de Jan. La diferencia, Smith si continuó el combate. ¿Qué hubiera sido de Smith si no continuaba la pelea ese día? Luego de esa derrota ha tenido un camino intermitente, podríamos decir, ganando y perdiendo, sin hilar las victorias suficiente para volver a ser contendiente. Pero, tampoco perdiendo lo suficiente para perder su lugar en el top 10. Las peleas grandes las ha perdido, y los combate para ser atrasado en los rankings los ganó. Por eso se ha mantenido allí. Ahora tiene una dura prueba que si quiere aspirar al título nuevamente debe ganarla. Por el lado de Gianni Valker, un tipo que con su llegada a la UFC generó un hate terrible con sus primeras tres victorias en poco tiempo, de una forma espectacular, luciendo muy bien y además, con mucho carisma. Como pasa todo el tiempo, cuando llega una nueva figura y tiene estos desempeños se genera todos los comentarios de si será una nueva superestrella, si será campeón. Se decía que era el nuevo reto de John Jans, que podía ganarle, etc. Y bueno, cuando le subieron el nivel de oponente enfrentándolo contra Corey Anderson, éste le pasó por arriba. Tuvo también una lesión en el hombro en su última pelea que se la hizo él mismo en una celebración. Que quizás, eso le jugó en contra en su carrera. Luego que se apagara el hate, ha tenido un camino bastante entorpecido perdiendo más que ganando. Hasta ahora, parece haber retomado el rumbo como parecía en sus primeras batallas. Ganándole a Kutelaba por su misión y a Paul Craig por Tikeyo para llegar a este nuevo reto de Smith. También Valker buscando encaminar su carrera cambió de entrenador, se mudó a Irlanda a entrenar en el SVG Gym y teniendo en su esquina al irlandés John Cavanaugh. Ambos guerreros cuentan con características similares, tienen poder en las manos para noquear y tiene buen jiu-jitsu para finalizar en el piso. Me parece que tiene mucho mejor quijada Smith y dada la paridad del combate esto puede ser un factor importante. Veo la pelea con posibilidades para ambos, diría ligeramente a Smith por la quijada de Valker, si lo tocan puede que se acabe la pelea. De resto lo tengo 50-50. El ganador de esta pelea, y también dependiendo de la forma, podría posicionarse en carrera para el título, quizás con una victoria más ganarse la chance. Estos chicos seguramente lo saben, también puede ser la última chance para el camino al título a ambos, así que será interesante ver qué traen cada uno. Y bueno amigos, hasta acá este video, sobre la pelea entre Anthony Smith vs. Jan y Valker. Déjenme saber sus opiniones de la pelea, lo ven tan apretada como yo o quien creen que se la lleve. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta para que el canal crezca y llegue a más personas. Nos vemos en el octágono.